Andrea Morales, secretaria general de la Federación de Trabajadoras Domésticas, asegura que las colaboradoras de ese sector en empleos formales, equivalentes al 3% de casi 300.000, no perdieron su trabajo a causa del COVID-19 el año pasado. Es que, mirad, yo creo que la pérdida del empleo formal no se dio, porque a estas le trabajan a la clase alta y tienen con qué pagar. Las compañeras que perdieron la posibilidad de ir a una casa a trabajar, creemos que no fue mucho, sin embargo, fueron a irse acomodando de acorde a las capacidades económicas de ese empleador y a los tiempos que tenía ella para poder seguir buscando la comida. Sin embargo, no tenemos cifra exacta, sería mentirosa decir, ¿verdad?, de que tenemos una contabilidad, porque las trabajadoras de Nicaragua son como 300.000 y nosotros tenemos una pequeña afiliación, podríamos decirle, porque tenemos más de 1.000 afiliadas. Sin embargo, y no podemos hablar por toditita, sin embargo, creo que en la medida de lo posible, las compañeras han logrado recuperar, ¿verdad?, el trabajo, se han insertado muy bien a otros quehaceres y han llevado... Para nosotros lo importante es llevar la comida a la casa, eso es sumamente importantísimo. ¿Cómo lo hacen? Para la organización, hemos tenido en cuenta de que también ellas no solamente hacen trabajo en el hogar, sino que también hacen trabajo por cuenta propia. De igual manera, Morales indica que en la medida que mejore la economía nacional, así aumentará el empleo en ese sector. Mira, yo creo de que en la medida de que la economía del país se vaya recuperando, ¿verdad?, que haya más empleos formales, en esa medida también las compañeras van integrándose al mercado laboral y van a ir fortaleciendo su empleo y su familia. Entonces, no creo de que vamos a mejorar. Hay un estudio que se hizo de que el crecimiento del Producto Interno Bruto va a mejorar y en la medida que mejore el Producto Interno Bruto en nuestro país, en esa medida se va a insertar mejor en el mercado laboral. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.